Tú sabías que tú eres adicta, adicto a una droga fatal, si, tú lo estás escuchando, esa droga se llama pesimismo, anota ahí P, con P, pesimismo, eres adicta y eres adicto sin darte cuenta, aquí en el laboratorio mágico que es el corazón, fabricas todos los días esa droga horrorosa, la materia prima por supuesto está en la calle, los consejos de esos amigos y amigas pesimistas, la radio con sus noticias pesimistas, la televisión ni hablar, el celular, el twitter, todo con noticias pesimistas, esa es la materia prima, para que tú entonces en tu laboratorio de corazón fabriques en vez de amor y felicidad, fabricas pesimismo, fabricas pesimismo en vez de optimismo, no te das cuenta, entonces esa droga te tiene triste, te tiene agobiado, te tiene agobiada, cansado, cansada, asustado o asustada y no te deja vivir en paz, yo te invito a que cambies de droga, que busques la mejor materia prima que nos ha dado papá Dios y que está a la mano gratis, el sol, las estrellas, los pajaritos, las nubes, los buenos amigos, las buenas amigas, buenas conversaciones, las buenas películas, los buenos programas de radio, los optimistas, búscate esa materia prima de optimismo y cámbiala por la materia prima del pesimismo, desaloja el laboratorio de tu corazón de toda materia prima oscura a partir de hoy y llénala de optimismo y entonces drogate, si tienes permiso de drogarte con la droga del optimismo, recuerdas aquella vieja historia pero bien buena de los dos hermanitos que en navidad reciben los regalos del niño Jesús, el hermanito pesimista y el hermanito optimista, el pesimista recibe el regalo del niño Jesús, una bicicleta y cuando la abre, cuando abre el regalo y ve que es una bicicleta y dice, ah caramba papá, con esta bicicleta me voy a meter un golpe, voy a tener un accidente o quizás pueda perder hasta la cara del golpe y el optimista recibe una cajita de este tamaño y cuando la abre es un sendo pupú de caballo de este tamaño y entonces el hogar dice, papá y dónde está el caballo, vamos a fabricar aquí en el corazón de todos los venezolanos la droga del optimismo, si el optimismo pero no solamente para el consumo propio sino para traficar con esa droga mágica, para contagiar a todos los venezolanos con esa poderosa droga nueva que es el optimismo, Dios nos bendice